El Movimiento Antorchista de Campeche se prepara para participar en la Estarqueada Deportiva 2016, evento que se realizará del 20 de enero al 6 de febrero en Tecomatlán, Puebla, con la participación de 17.000 deportistas de toda la República Mexicana, de los cuales 150 son campechanos, esto con el propósito de alentar a los jóvenes a participar en las diferentes disciplinas deportivas. La Estarqueada se realiza cada dos años en diferentes puntos de la República y se ejecutarán deportes como fútbol, basquetbol, atletismo, voleibol, béisbol y natación. Es la única competencia que organiza el Grupo Independiente Movimiento Antorchista Nacional. Y es un evento que reúne alrededor de 17.000 deportistas cada dos años. Le llamamos la Atena Mixteca en Puebla y bueno, allí se reúnen estos deportistas para competir, para concursar en las diferentes justas deportivas, fútbol, básquetbol, atletismo, voleibol, béisbol, natación, en las diferentes categorías, en la rama varonil y femenil. Es una oportunidad que el movimiento antorchista está buscando para poder promover y para poder integrar la participación del pueblo en el deporte. Los 150 participantes campechanos que participarán en la competencia pertenecen a los municipios de Campeche, Calquiní, Opelchen y Eselchacán, de los cuales se esperan vengan de regreso con varias medallas. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candi García.